La Feria Internacional del Libro, FIL, en el Zócalo Capitalino es una de las más baratas en su tipo y accesibles para grandes y pequeñas editoriales, resaltó Eduardo Vázquez, secretario de Cultura, quien agregó que el gobierno local participa en coordinación con otras asociaciones para organizar e invitar autores. En la Plaza de la Constitución, autoridades locales inauguraron esa muestra, en la que participan 800 casas editoriales y más de 300 expositores, bajo el lema Derechos y Libertades, y las letras del Caribe serán las invitadas de honor. La idea es reflexionar, discutir y visibilizar diversas garantías que se extienden a individuos, grupos y colectivos que tradicionalmente no han podido disfrutar de ellas. Asimismo, se trata de abrir el diálogo público a temas de gran relevancia y actualidad internacional que caracterizan la cotidianidad, en voz de los diversos autores invitados, tanto nacionales e internacionales, como del Caribe. A su vez, José Ramón Amieva Galvez, jefe de gobierno de la Ciudad de México, aseguró que dicha feria, que estará abierta hasta el 21 de octubre, es un medio de acercamiento, difusión y conocimiento, así como de una instancia facilitadora, y replicadora para que las personas tengan acceso a la cultura y al ejercicio de libertad de pensamiento. Información adicional, cuando, del VIE, 12 al DOM, 21 de octubre de 2018, donde, plancha del Zócalo de la Ciudad de México, Centro, Cuanto. Entrada libre.